Bueno, y desde la Ayagona, os dejo esta canción que dice Así es la vida Probando el micrófono Que no quieres nada más de mí, que te fuiste con el ser feliz ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que me va a matar la depresión, que voy a vivir en el alcohol ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te fuiste sin vestir a Dios, que no dormirás en mi colchón ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que eso te hace mi reputación, que te vale más ese amor ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que me quise demasiado y que nadie te ha querido como yo Así es la vida Encaprichosa A veces negra A veces colorosa Así es la vida Encaprichosa Y a quitarte, ponerte, subete, baja Y a veces te lo da Así es la vida Encaprichosa A veces negra A veces colorosa Así es la vida Encaprichosa Y a quitarte, ponerte, subete, baja Y a veces te lo da Así es la vida Bueno, bueno, ya saben cómo es la vida, ¿eh? Pero siempre Como el vos con ganas de vivir Y si no es por elante siempre Hay a cosas buenas O cosas más Pero siempre Ya lo decimos Así es la vida Que me desgranaste el corazón Que te hará justicia la nación ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que tu vida Es como carnaval Que salió temprano Volverás ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que quise Demasiado Y que nadie te ha perdido Como yo Así es la vida Ya sabemos que Con esta canción de los elefantes Grupo Mexicano Vamos esperando a la gente Y yo a cambiarme Aquí en la Yabona En entrada Así es la vida De caprichosa A veces negra A veces colorosa Así es la vida La carandosa De quitar, te pones, te subes, te bajas Y a veces te lo da Así es la vida De caprichosa De caprichosa A veces negra A veces colorosa Así es la vida De caprichosa De caprichosa Así es la vida ¡Viva! ¡Viva!